No tiene juguete el niño, se ha escapado de sus manos, el juguete lo ha perdido. Se lo trajeron los reyes para que el niño jugara, pero se le fue volando al abrirse la ventana. Era una paloma blanca, con una de libertad. Y ahora vuelan por el mundo, llevando siempre la paz. Y ahora vuelan por el mundo, llevando siempre la paz. ¡Ven! El niño no tiene juguete, no tiene juguete el niño. Pero la vida engriaba un rojero del camino. Ya regresó la paloma empujando la ventana. Porque ha dejado en el mundo toda la paz que llevaba. Niño no tiene juguete, no tiene juguete el niño. ¡Ven! 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 ¡Ven!